Hiciste el tercer encuentro que hacemos los gobernadores del Norte Grande con el gobierno nacional para ir viendo cómo abordamos los problemas del Norte Grande y ir saltando a la deuda que el país tiene con este Norte Grande que tanto queremos. Ahora vamos a ponernos a trabajar en temas que tenemos pendientes, pero lo que quería anunciarles era que un reclamo que en verdad recibí cuando estaba en campaña y recibí a los industriales del Norte Argentino, de la Unión Industrial del Norte Argentino, y me plantearon la necesidad de equilibrar un poco las grandes asimetrías que hay entre aquellos que producen en el Norte con aquellos que producen en el centro del país. Tenía que ver con la vigencia de un decreto que había caído, que es el decreto de Ciccorsi. Muy bien, hemos trabajado después de la última vigencia que hicimos aquí en Capillú, en tierra del gobernador de Corrientes, que está allá, y yo me había comprometido a traerles una respuesta. Con lo cual quiero decirles que vamos a poner en vigencia un sistema de reducción de aportes patronales semejante al que existía en aquel decreto 814, solo para el Norte Grande Argentino. En esa última reunión que habíamos tenido con Gustavo Valdez y con los demás gobernadores, ya habían planteado que empecemos a resolver los problemas, que empecemos a plantear y empecemos a resolverlos. En realidad que este era un tema central para que el Norte Argentino pudiera empezar a producir de otro modo, hoy de un modo con más equilibrio respecto del resto del país, porque ese desequilibrio que existe se quiere eliminar. Así que tengo la alegría de poder cumplir la promesa de campaña y de poder poner en marcha este proyecto que tiene el objeto de que las empresas puedan tomar nuevos trabajadores y así generar más trabajo en esta región que tanto lo necesita, tratando de que tengan de algún modo la posibilidad de emplear gente en mejores condiciones para el desarrollo empresarial. Este es un primer paso que quería dar y que necesitábamos dar de los muchos otros pasos que tenemos que dar para que el Norte Argentino se desarrolle y se integre definitivamente en un plano de igualdad con el resto del país. Estoy muy contento de estar aquí, querido Raúl. Feliz de estar de vuelta con los gobernadores. Ahora vamos a trabajar. Quiero una vez más reiterarles mi compromiso a cada hombre, a cada mujer del Norte Argentino para poder cumplir ese sueño del que yo repito una y otra vez, que es que cada argentino pueda desarrollarse en el lugar donde nace y pueda vivir allí y encontrar allí todo lo que necesita para su felicidad. Que eso es algo que me ha empeñado, porque he visto como el Norte fue sistemáticamente olvidado y cayendo en sus posibilidades de crecimiento año tras año, en estos últimos cuatro años más que en ninguno. Así que yo les aseguro que estamos dando un primer paso. En una situación que, como anoche le conté a toda la Argentina, no es una situación simple, no es una situación fácil, donde tenemos que aprender a convivir en el contexto que nos ha tocado, sabiendo, y somos muy optimistas, que lo vamos a superar. Cada vez que veo a un argentino o una argentina recibir su vacuna y veo como su cara se llena de risa y de alegría, para mí es también un motivo de alegría, como lo es para todos nosotros. Vamos a seguir avanzando cada vez a más velocidad con la vacunación y en el mientras tanto sigamos cuidándonos, como veo que lo estamos haciendo todos, guardando distancia con el barbijo, garantizándonos que el alcohol cubra nuestras manos permanentemente. Yo les doy las gracias por esta buena acogida que me dan cada vez que visito una provincia, mi querido norte argentino. Yo, por mi condición de hijo de un riojano, tengo por esta patria que es el norte grande un cariño singular. Así que estoy feliz de estar acá, estoy feliz de empezar a resolver problemas y a trabajar que quedan muchos problemas por resolver. Gracias.